Voy a cantar este lindo song Que no ha sido una exigencia Solo que veo con toda conciencia Que es la mejor ocasión Con la reunión concebida De Ortizio Otero y de Ramos Compadre que se juraron Una amistad de por vida Lo invitado a la fiesta De ese sagrado bautizo Aleandro Díaz Monchebrito Antonio y a Carlos Huerta Cuando helaron los cordobeses cuando cayeron en cuenta Y ahí estaba el cantor de Ponceca ejecutando reverse Pues lo invitamos nosotros, me dijeron con placer Cuando vaya a Cerete, llámese al 328 Y aquí de nuestra mamada le mandaremos un día Por su grata compañía, una nobilla entorada ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! Y si hay en Córdoba un ganadero se equivocará contigo No te preocupes, no te des miedo que tú tienes dos amigos El uno es Fernando Cero, el otro es Asturo Ramos Son dos amigos sinceros que te tendieron la mano Y los pasamos sabrosos y yo treinando los grites En la pica del reposo El compadre Ángel Enrique El compadre Ángel Enrique El compadre Ángel Enrique Gracias.